hola que tal estimados estudiantes bueno acá esta el video que les prometí sobre los tipos de enlace en Composer vamos a abrir acá nuestro programa y bueno previamente he sido creada dos páginas web hablan sobre hardware y software de una computadora bien el primer tipo de enlace que creamos que ya conversamos en clase es enlace dentro de una misma página les comentaba que para ello podemos utilizar el icono del ancla o marcador y sombrear primero debo sombrear hasta donde donde quiero hacer el marcador sombreo la palabra memoria RAM voy acá y me aparece el nombre sombreado le doy ok fíjense se crea un icono con un ancla luego voy a sombrear la palabra a la cual le voy a dar click para que me lleve a la parte de abajo bueno simplemente voy a dar link y fíjense desplegando las pestañas me aparece el marcador luego nos queda darle ok guardamos y vamos a verlo ahora como como se ve en el navegador ok ok le doy click nos lleva a la parte de abajo fíjense de la misma página debe ser un enlace dentro de la misma página sencillo bien vamos con otro de los enlaces que vimos en clase es enlace local que es de un enlace entre dos páginas locales bueno acá tenemos tenemos ok finalizar la página por la parte de arriba donde ustedes quieran colocarla ok sombreo cojo previamente ya las páginas deben estar guardadas ok yo ya guardé estas páginas uso sombreo ir a software link acá el icono en la carpeta abrir busco donde están guardadas mis páginas ok y aquí ya tenemos guardado nuestro primer enlace se mueve a la segunda me puedo con lo cual el texto sombreo me voy nuevamente a enlace la carpetica y aquí voy a buscar a la página a la cual me voy a regresar me voy a hacer si le doy a hardware me voy a la página a software me voy a la página a software y si le doy a regresar me la regresa a la página entonces eso es un enlace local entre páginas que estén dentro de mis sitios web ok ok bueno vamos a ver ahora vamos a ver como crear un enlace a una página en internet ok ok vamos a hacer una búsqueda rápidamente un enlace en internet que habrá sobre el software que habrá sobre el software y lo que hago es copiar la dirección vamos a ver fíjense acá clic derecho copiar la dirección del enlace regreso nuevamente sombre y y copiar la dirección bueno esto no es la dirección exacta vamos a hacer clic copiar la dirección y puedo ver esta dirección que está acá ahora así vamos a la página dejo la dirección de la dirección de la dirección ok guardo miramos que viene al error darle clic veríamos entonces lo que debería llevar a una dirección de internet aquí está la dirección de wikipedia ok ok bueno otro otro tipo de enlace que también vimos es enlace en una imagen doble clic sobre la 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 imagen y podemos colocarlo vamos a hacer un enlace vamos a hacer este un enlace a la misma página si queremos vamos a hacer un ejemplo en el otro enlace ok ok eso lo voy a guardar voy a colocar el cursor sobre la imagen para poder hacer el enlace ok ok ahora eh también hablamos de un enlace correo electrónico por ejemplo por ejemplo correo electrónico correo electrónico mi a la palabra me escribo el correo electrónico Fíjense que me va a activar la opción aquí, ok, para que reconozca como una dirección de correo electrónico, ok, guardo, vamos a visualizarlo, vamos a visualizarlo, es un asistente, un gestor de correo electrónico y desde allí es que ya no puedo comunicar con esa persona. Bueno, aquí no está configurado, pero ya ese es el trabajo que se hace. Bueno, este, ah, bueno, nos faltaría entonces también otro tipo de enlace que hablamos fue crear un enlace a un archivo, un documento, o sea. Crear link a una carpeta, fíjense, yo creo que hay una carpeta también dentro de la carpeta principal, ya hemos archivo, porque si vamos a crear enlace a diferentes archivos, lo más importante es que todos estén juntos para mantener una armonía o un orden en cuanto a los documentos que tenemos aquí guardados. Doble clic, fíjense, no aparece nada, pero en la pestaña que dice archivo, tipo archivo html, la voy a desplegar y le voy a colocar cualquier archivo, doble clic, ahora si aparece el documento, le voy a abrir, le doy ok, guardo y vamos a visualizar ahora cómo se ve, cómo funciona el enlace, mejor dicho, ahí está, doble clic, y puedo comenzar entonces, fíjense, comienza la descarga del documento, guardar, ok. Bueno, estos son todos los tipos de enlaces que podemos hacer acá en Composer, otra alternativa que no le explique, es que nosotros esos colores estándar que se utilizan para los enlaces, también los podemos cambiar, basta con ir a la opción formato, página colores de fondo, activar, activar la opción, costón color, y fíjense, donde dice link text, si yo quiero que los enlaces se vean rojos, basta con darle ok, y fíjense, ya automáticamente cuando yo cargue mi página en internet, los enlaces van a estar en color rojo, ahí está, ok, este, fíjense, porque esto aparece en un morado, bueno, porque son enlaces visitados, eso los podemos activar acá, otra vez a la misma opción, aquí está, blinde el texto visitado, clic acá, y debe de seguirse a verde, ok, cuando describen la página, que los visitados se van a ver verde, y otro color que también puede cambiar, es el link de activo, el link, quiero que sea, amarillo, por lo general este link no se, se visualiza mucho, porque este link activo cuando yo estoy en una, en la misma página, en la cual estoy haciendo referencia, bueno, espero que les haya gustado el día, y que les haya aclarado algunas cosas, y nos estamos viendo pronto, feliz día, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.